El 11 de julio a partir de las 8 y media de la mañana se llevará a cabo una sesión informativa sobre el programa Fomujer del INAMU en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. La actividad la coordina la unidad regional de la institución. Las mujeres son las organizaciones de mujeres que ofrecen bienes o servicios en áreas como belleza, turismo rural, agroindustria, actividades deportivas, promoción de derechos humanos, fotografía, agricultura, pecuario, textil, artesanías o productos verdes, joyería y bisutería, entre otras. Pueden participar del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres Fomujeres que ofrece el INAMU. Este fondo es exclusivo para mujeres. Para conocer los requisitos y las bases de postulación, las personas deben ingresar a www.inamu.go.cr en la sección de Fomujeres. Ahí deben completar el diagnóstico de la etapa de madurez del proyecto. Este diagnóstico permitirá además de conocer el grado de madurez del proyecto vincular con otros programas del INAMU o de otras instituciones para potenciar la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres o organizaciones que hayan sido beneficiados en los últimos cinco años por Fomujeres u otros programas no reembolsables no pueden participar. Para recibir orientación de cómo postularse, las interesadas pueden visitar las unidades regionales del INAMU, ubicadas en el caso de la zona sur en Ciudad Neili o llamar al 1125. Cabe indicar que ahora el programa de Fomujeres es un concurso de manera permanente en un fondo disponible durante todo el año, permitiendo así que más mujeres se postulen y tengan acceso a los diferentes recursos.